Bogotá, Francia, you know my shit Quirical out loud, you know my kick I'm the magic, so when I don't snap me Throw a brown motherfucker around this shit Bogotá, Francia, you know my shit Quirical out loud, you know my kick I'm the magic, so when I don't snap me Throw a brown motherfucker around this shit Dama, G-san, desaparezco, vuelo a los nariz Montando mis cons y jugando a Atari Nada de eso prestado, nada me lo dio Daddy 100% parado, desde los dos en full party Alcé la mano en el discone, pure impunto Fue basta bajar la pistola, que bien absurdo No se trata de beef, fue las tiraderas It's about quem a fluye y quem tiene madera Dios piensa que a mí todo esto me importa Quieres come mi gaja, yo no comparto la torta Las bitches lo prestan, lloran, coge la corta Yo le monto la corbata y ya no estorba Yes, I'm Colombian, of course, tengo el playback He pasado días sin comer, así que respeta No te metas conmigo, no te llene la jeta Diciendo que solo ustedes hacen esta mierda Bogotá, Francia, you know my shit Clinical out loud, you know my kick I'm the magic, so when I doge that beef, wrong, wrong, motherfucker, around this shit Bogotá, Francia, you know my shit Clinical out loud, you know my kick I'm the magic, so when I doge that beef, wrong, wrong, motherfucker, around this shit You know my shit, you know my stuff, right 결INA Oh my tired, you know my shit, so when I doge that beef, wrong, wrong, Johnson, Bayou, joВОRadial Bayou, janela si that рас Mm hmm ¡Suscríbete al canal!